Buenos Días Gracias por continuar con nosotros a propósito que el verano continúe y estamos en el mes más caluroso es importante cuidarse la salud sobre todo aquellas personas que padecen que tienen problemas del corazón o igual las mismas enfermedades crónicas para estas recomendaciones que nos va a dar el doctor Enrique Medina el endocrinólogo pediatra nos va a hablar sobre esos cuidos que debemos de tomar en cuenta para evitar situaciones y sobre todo la muerte en estas fechas donde hay mucho calor y tal vez vas en un lugar donde hay mucha aglomeración y todas esas complicaciones Buenos Días Doctor Buenos Días En efecto, todos los días escuchamos sobre todo en esta última semana reporten los diferentes medios de comunicación de personas que fallecen de manera repentina y todo el mundo asocia esa muerte repentina con el calor con las altas temperaturas que hay entonces la primera pregunta que nos puede venir a la mente es ¿hay alguna relación entre estas altas temperaturas y esta muerte repentina? definitivamente que sí sí la hay las altas temperaturas pueden ocasionar en algunas personas algunos cambios en el interior de su cuerpo que los predisponen a este tipo de accidentes que pueden ser algunas veces fatales y desgraciadamente este tipo de situación es más frecuente en personas uno de tercera edad y dos que sean portadores de enfermedades crónicas y cuando hablamos de enfermedades crónicas tenemos a tres que hay que tener especial consideración diabetes hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular esas tres por el otro lado tenemos otro grupo de población que no vamos a hablar el día de hoy de ello para dedicarnos solamente al grupo de tercera edad que son los niños menores de 5 años especialmente los niños menores de 1 año que en esta temporada de altas temperaturas pueden exponerse a situaciones verdaderamente extremas y causar graves daños incluso fallecer por falta de de hidratación adecuada pero entonces veamos qué pasa con la persona de tercera edad y qué le podemos recomendar vamos a pasar de la recomendación la más sencilla la más eficiente y la que probablemente sea la más importante de todas que es la hidratación adecuada nosotros muchas veces menospreciamos la importancia que tiene una hidratación adecuada cuando le decimos a los pacientes mire tome agua frecuentemente todo el día ya no hablamos ni siquiera de cantidades 3 litros 4 litros 12 vasos 16 vasos no tome agua las veces que pueda cuando pueda a voluntad no importa que le haga hacer pipí a cada rato no importa lo importante es que esté bien hidratado entonces la persona toma eso porque ala tomar agua estar tomando agua todo el día qué es eso qué es eso entonces créanme de que esta es una de las medidas más eficientes sobre todo en la persona de tercera edad basta que la persona tenga un 1% apenas de grado de deshidratación o sea que eso es casi perceptible apenas sentir la boca seca por decirle una idea basta sentir eso para que la persona de tercera edad con problema cardíaco probablemente hipertenso comience a tener algunos síntomas que son importantes a detectar qué pueden tener primero una lentitud se ponen todos como letárgicos como que como que están con sueños como que como que le falta gasolina para caminar eso es uno otras veces se ponen mareados se pueden marear aturdidos no responden de manera adecuada están como desorientados esa persona ya tiene un problema y eso puede ocasionar una caída puede ocasionar un estrés y ese estrés es el que algunas veces puede desencadenar una crisis cardíaca que esa muerte súbita viene por ese lado por el estrés que 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 provoca esta situación y que hace que pues que las arterias coronarias se cierren y ahí sobreviene el infarto entonces nada más eficiente barato no es ni siquiera bueno bonito y barato sino que bueno bonito y gratis porque tomarse el agüita helada o fresca como usted quiera no le va a costar gran cosa ahora en este caso hay muchas personas que optan por otros tipos de bebidas y se está haciendo calor no ameritamos tal bebida y nada que ver con el agua nada que ver nada cualquier otro tipo de bebida y sobre todo si son bebidas industrializadas que fulano de tal calma la sed que la chispa y no se cuento nada que ver esos son cuentos de Pancho Madrigal agüita 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 nada más ahora si quiere en el transcurso del día hágase unos jugos de fruta natural agarre su naranja exprímela agarre su papayita su piña también haga la licuada eso ya es otra cosa pero el mensaje más importante es que debemos ingerir agua en cantidades abundantes durante todo el día y la noche hay muchas personas que en la noche se levantan y se levantan con la boca seca y ahí tienen un grado importante de deshidratación deberían de tener en su mesa de noche al lado una botellita de agua para reponer esas pérdidas en la noche sobre todo las personas que duermen con abanico la otra precaución que tenemos que tener con la persona de tercera edad siempre en esta época del año además de lo que dijimos sobre los líquidos es el control adecuado de su condición o sea que si usted es hipertenso y comienza por los hipertensos porque son los que tienen las fluctuaciones más rápidas una persona en la mañana con una situación de calor con una situación de estrés rápidamente se le puede subir la presión entonces debe usted estar alerta porque acuérdese que no siempre los hipertensos tienen los grandes dolores de cabeza como piensa la gente no, nada que ver pueden tener un discreto dolorcito de cabeza y la presión la anda en 180 200 incluso entonces esa persona expuesta a este tipo a este tipo de situación hay nomás que sea un control de la presión arterial y que la lean que sepan cuáles son los valores 120 80 lo ideal por arriba de 140 peligro deben de llamar a su médico tratante es decir mire doctor que hago son las 11 de la mañana me tomé la presión tengo 150 sobre 100 me siento medio mareadito que hago eso es lo que hay que hacer en esos casos y estarse controlando repetidamente en segundo lugar las personas que padecen de diabetes ¿por qué? porque puede asociarse el mismo estrés provoca un aumento importante de la azúcar en la sangre y esos niveles pueden subir de manera exagerada a veces entonces también las personas con diabetes tienen que tener su glucómetro y pincharse el dedito a ver cuánto andan de azúcar en la sangre la otra precaución es tener el teléfono de su médico tratante a mano en cualquier duda usted no le pregunte a la vecina o al cuñado que se tomó una pastilla que le cayó bien usted llame a su médico él es el que lo conoce y el que le puede mejor orientar en caso de una duda si hacemos este tipo de medidas preventivas sobre todo en el caso de las personas de tercera edad y sobre todo en el caso de personas que ya han tenido episodios anteriores de este tipo personas que el año pasado tuvieron un mareo y fueron a parar al hospital personas que el año pasado o en años anteriores se les subió la presión un montón y estuvieron mal y siempre asociado con este tipo de situaciones de riesgo que son las que provoca el verano todavía nos falta un mes más tenemos todo lo que falta abril y la mitad de mayo para que comience el periodo de lluvia y el clima mejore un poco entonces mientras tanto hay que protegerse hay que evitar salir en las horas pico desde las 9 de la mañana hasta las 3 4 de la tarde doctor en el caso digamos pues todos creemos que las personas de la tercera edad pues no salen pero en el caso digamos de estas personas que salgan a hacer algún mandado digamos el tipo de ropa que deben de tomar en cuenta y pues digamos a que hora es lo más adecuado para evitar pues estas complicaciones tempranito en la mañana de 7 a 9 que hagan sus compras o después de las 4 de la tarde yo creo que sería el momento el resto del tiempo que hayan se mover en su casa si van a salir tomen precauciones su sombrerito su gafita su termito con agua para que hayan por todos lados eso sería lo ideal ahora en el caso digamos de las que padecen del corazón digamos aparte de esas medidas que usted ha dado a conocer pues es importante tener digamos sus medicamentos o tomárselo en tiempo y forma para evitar pues esas complicaciones así es los medicamentos deben estar al día todititos cualquiera que sea la naturaleza de ellos los del corazón los de la presión los del azúcar los de la circulación los que sirven para dormir los que sirven para lo que sea es importante que la persona mantenga todo eso al 100 un pequeño desajuste en cualquiera de los de estos medicamentos por ejemplo puede hacer una reacción en cadena o sea si se me olvidó el del azúcar puede que por la misma subida del azúcar la presión también se me suba entonces hay una es un combo definitivamente entonces es importante que todos estos parámetros estén bien controlados que la persona y no solamente la persona que la padece sino que la familia inmediata esté también consciente de eso fíjense que yo tengo por ejemplo pacientes de tercera edad que dependen de cuidadores de familiares la hija o alguien que es contratado para eso esta persona lleva a tener tal capacidad de percepción que con solo ver a la persona le dicen mire don don Faustino pongámoslo no está bien con solo verlo yo sé que no está bien mire como está está todo acurrucado todo como apagado algo pasa y cuando van y lo ven está un poquito deshidratado la presión no anda bien o el azúcar no anda bien pero ese nivel de percepción es el que nosotros necesitamos para ayudarles a ellos porque muchas veces ellos son incapaces de solicitar un servicio decirles mira traeme un vaso de agua mira no me siento bien mira por favor chequeame la presión no son capaces de hacer eso ahora y agregando lo que tal vez esta persona es obeso peor todavía es un factor de riesgo mayor sobre todo en caso de obesidad mayor ahí tienen problemas de locomoción hay problemas mecánicos la compresión de las vísceras en la caja torácica disminuye la amplitud respiratoria ahí ya vamos en niveles de mayor grado de peligrosidad la obesidad y el sedentarismo es uno de los principales factores de mortalidad en general entonces aquí la otra recomendación sería que a pesar de la alta temperatura esta persona de tercera edad en horas adecuadas que sería al comienzo de la mañana o al final de la tarde realice algún tipo de actividad física ya sea por sí mismo o con la ayuda de tercera persona para mantener sus músculos en movimiento doctor en este caso también digamos con el calor pues ya decía usted las personas de la tercera edad pues son uno de los principales afectados pero también digamos personas digamos de 20 28 también tienden a sufrir este tipo de problemas sí lo que pasa es que ellos se definen mejor que los adultos definitivamente que sí y un adulto joven por lo general primero tolera más y mejor esos grados pequeños de deshidratación o de inconformidad son más capaces por así decirlo me siento un poco con la boca seca voy al refrigerador y la tomo por ejemplo ese tipo de acción más rápida la pueden hacer ellos y por otro lado el grado de su estado de condición física es mejor para poder enfrentar esas variaciones pequeñas muchas veces pero que en las personas de tercera edad se magnifican se hacen muchísimo más grandes y por eso son más peligrosos pero en realidad esta recomendación es pareja para todo el mundo y no solamente en países cálidos como nosotros en el mundo entero cuando vienen las temporadas de verano todo el mundo un alerta sobre todo para las personas de tercera edad para que tomen estas precauciones si usted tiene en su casa una persona de tercera edad haga estas recomendaciones sencillas póngale a la persona que los cuida mire aquí está una botella de agua a él le gusta que el agua esté helada me le está ofreciendo aunque no se lo pida porque no se lo va a pedir usted le llevó un vaso a media mañana otro más tarde otro después de comer otro a media tarde y así lo está hidratando adecuadamente tal vez esa sería una de las recomendaciones más sencilla y eficiente hoy doctor donde lo pueden localizar tenemos un teléfono whatsapp al servicio de toda la comunidad que es el 8459 2460 y el programa se llama el programa diabetes el abecedario de la diabetes bueno muchísimas gracias doctor por estas importantes recomendaciones y esperando pues que las personas lo tomen en cuenta para evitar pues situaciones en este en estos días donde pues hemos visto como hay bastante calor nosotras si nos vamos a ir a una pausa comercial no le cambia reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni